Acompáñanos en este nuevo rumbo Desde hace algunos años y siguiendo los pasos que nos va mostrando nuestro plan arquidiocesano de evangelización celebramos hacia final del año una asamblea diosesana una asamblea que quiere reunir a aquellas personas más comprometidas con el proceso de evangelización pero al mismo tiempo a invitar a muchas otras personas a que se unan en nuestro proceso, en nuestro caminar como evangelizadores Este año la vamos a realizar el 17 de noviembre Hay una cosa interesante este año y es que nos vamos a reunir en la Arena Movistar que es el nuevo escenario deportivo que tiene la ciudad de Bogotá donde se dirigía antes el Coliseo Cubierto Vamos a conocer algo nuevo Todos me dicen que es una maravilla desde el punto de vista de lo que significa un gran escenario y vamos a vivir allí unos momentos intensos en los cuales vamos a hacer como un balance de lo que somos y al mismo tiempo alanzarnos hacia el futuro Por eso el lema es Súmate Lo que hacemos, cuenta ¿Qué significa ese súmate? Es una invitación a todos los que participan a comprometerse de lleno en el proceso que está viviendo la Arquidoseis de Bogotá como evangelizador ¿Y lo que hacemos, cuenta por qué? Porque evangelizar significa que vamos nosotros a convertirnos en sal de la tierra y luz del mundo y por lo tanto vamos a contribuir eficazmente a la transformación del mundo en que vivimos Vamos a transformar interiormente nuestra iglesia para que ella pueda ser un factor importante un instrumento decisivo en la transformación de la sociedad y del mundo Súmate Lo que hacemos, cuenta 17 de noviembre del 2018 en la arena Movistar Asamblea Arquidiocesana Súmate Lo que hacemos, cuenta Acompáñanos en este nuevo rumbo Súmate Lo que hacemos, cuenta Asamblea Arquidiocesana La convención De Nuestra Iglesia De Nuestra Iglesia De Nuestra Iglesia